La policía me quiere matar, este puto gobierno me quiere exterminar Quiere que sea obrero de fábricas millonarias, un soldado de su guerra de plata Un empleado más de su fábrica de coca, pagar el costo de asumir esto Cuando la vida llora y la serpiente goza, ser pobre y miñero eso es otra cosa Mata seguro que Dios te perdona una pandilla, crack cheese, la familia una guerrilla Puro rap de verdad colombianos, que no me alcoolite el diablo, que no quiero ser más malo Sigan gozando en el cielo, mientras en este infierno nos quemamos Representando la manera de vivir en nuestro mundo, leones con hambre bajo la misma cumbre Esclavizados, matar por ganar, por sobrevivir, alzados en armas para resistir Un campesino, cansado de sus condenas, su cartel latino Con la bandola de la Slam, que la vis Latinoamérica Quemando su imperio, rompiendo su sistema a fondo blanco Puro amor de Jekyll, crack family, respeto por viva Y la vis Latinoamérica, con la bandola de la Slam, oligarquía morirás Considero que suerte soy más que sobreviviente de la vida En un mundo que es decayente e indecente, motherfucker Somos del parche agreste, de los que todos dicen cuidados, son delincuentes, dementes Somos la voz de oprimidos, todos gangsters, bandidos, los que jalan el gatillo Todo el pueblo olvidado ante un gobierno confundido Corruptos que crean la pobreza que vivimos, no se engañan Por eso tenemos malas mañas, gente roba Buscando un mejor mañana, muchos mueren y fallecen y pierden la batalla Pero aquí estamos, una revolución armada, paso atrás para nada Parados en la raya, mientras otros se asustan, nos mareamos con nada Más que guerreros emergentes del ghetto, the whole world needs to know Fundo blanco has been around, son, letting niggas know how we live down in our world Ready to survive anyway, anyhow, son, getting a lot of money And putting a lot of fucking work, too much fucking work No preguntes, porque esto suena como la urbe Furio en las calles, delicadas miradas, cavamos los rotos con palas Vivir o morirles a balas, da igual, los tombos recorren las cuadras De los sectores, pa' matarlos en los rincones de los callejones Escapa del día final, todos tenemos mente criminal Es imposible, no lo pueden quitar, así se llene la prisión estatal Consumemos un trajeteo bestial, revolución con Aslam Ven a nadar a la piscina con los tiburones Encerrado en el círculo de las naciones, al mejor postor de las posiciones Dinastías devoradas por sus ambiciones, crean miserias más que la pobreza Salir a achacar, probar de su preta y el destino para no desmanchar Al lobo su presa, la camada de las tías, de un país en guerra Ahora que tiene entre la tierra, la rebelión asada Las palabras y armas disparan Crack Family, la razón de las mentes Los colombianos Crack Family Crack Family Crack Family Crack Family Crack Family